Libre, libre, libre como el viento, libre, libre como el viento, libre, libre como el viento. ¿Qué quieres ser? Libre, libre como el viento, libre, libre como el viento, libre, libre como el viento. Son tantas las patitas que estoy pasando para él Ni siquiera los ojos quiere mirarme Son tantas las patitas que estoy pasando para él Ni siquiera los ojos quiere mirarme Ayer quiere ser libre, libre, libre como el viento Ayer quiere ser libre, libre, libre como el viento No libre como el viento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!